Es mi pasión, una poringa en la calle ya se miró, mi Ford 95 trae 302, mi nombre es Beto y les mando un saludo. Pero, le da vergüenza a las cámaras, en fin, en este video les vamos a compartir la camionetona de mi compa Antonio González, es de Reno, Nevada, una camionetona bien perra, como todas las del canal, pero, antes de eso, como siempre, ya ven que me gusta compartir, este, en un video que grabé, que, yo sé que, obviamente, las vistas ahí se marcan, vea, yo sé que el video casi no lo han visto, y, en este video les compartí del giveaway, como le puedo decir, mi compa Rafael Guerra Jr., que se ganó el giveaway, si se acuerdan que yo les dije que iba a regalarles un epicentro cuando llegara a los mil suscriptores, y mi compa que se los ganó, me mandó un videíto, este, y se los quería compartir para que vieran, pues, ya, que, 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 si cumple uno, pues, ya, que, si cumplí, y se los compartí en aquel video, pero el video tiene como 400 vistas o 500 vistas, algo así, y, este, se los quiero compartir otra vez aquí, para que lo miren, si Dios quiere, más gente, más gente de las 500 o 400 que lo vieron, entonces, aquí se los dejo para que lo chequen. Ahí está el epicentro, para que chequen que sí, para que miren que sí, que sí cumplí, pues, el epicentro y la cachuchona, con la B y la T, y el logotipo de YouTube, también les quiero, los quiero invitar, los, se van trabando la lengua, también les quiero invitar, nuevamente, que vayan a seguir mi Instagram, síganlo, apóyenme ahí, este, van subiendo los seguidores ahí también, creo que ahorita vamos como en los, acá, es que vengo manejando, vamos como en dos mil seguidores ahorita, y también, ah, en el Facebook, es donde casi no, no se ha reportado tanta gente, entonces, también el Facebook, aquí se los dejo, para que vayan a seguirme, ahí ya, no estoy seguro cómo funciona, se va a hacer que hizo un like, no sabe qué chingados, no estoy seguro, pero ahí vayan a checar el dato, entonces, ahora sí, vámonos para que vean la camionetona de mi compa, Antonio González, desde el estado de Nevada, en la ciudad de Rino, vámonos, sí, mijo, vámonos, vámonos, ok, Beto, lo prometido, es deuda, ahí está, la 95, directo desde Rino, y Listo, le bajamos 3 pulgadas en frente, 5 atrás, pero le volvió a levantar un poco, porque topaban las llantas. Le traigo 275, 60, 15, rinés 15x10, con 45 de offset negativos. El interior, perdón, el asiento original, el tablero, le cambiamos el clúster, no tenía tacómetro, le pusimos los paneles de una Bronco, junto con switches para hacerle conversión eléctrica, porque era manual. Subbed liner del mismo color. Que bonito, abren estas trocas viejitas, miren. Tablero, condición, aguanta. Le cambiamos estos visores, doble. Abre para acá, para allá, y baja. Para que no le den sola a la dama. Con su espejo, me falta ponerle la luz también. Cómo cierran bonito. Y una panorámica de las montañas allá de Lectajo. El centro de Rino. Para que te acuerdes de cuando estabas acá en Nevada. Ya está Rino, en las montañas de Lectajo. Y 1095. Música 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 Yoxi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!